¿Cómo estás? Bien, muy feliz, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Bueno, aparte que estoy yo viendo, pues, bacano, porque necesitábamos para la agricultura, para que crezca todo por acá. Hoy es el Día de las Madres, un día muy importante, y desde acá, desde el Giro de Italia, etapa número 9, queremos felicitar a todas esas madres, madres hermosas que hacen un trabajo maravilloso, y desde lo más profundo de mi corazón, las amo, las quiero, las respeto, las valoro, gracias por tanto amor, y disfruten mucho su día. Y bueno, y si van a la finca a disfrutar en Pereira, o en Pereira y en Caramanga, no, en Cano Grande, no, es que ya uno en la etapa nueve, y muchachos ya empiezan. Muchachas, felicitaciones, y vamos pues para adelante, pues, si les queremos. ¿Cómo estás? Bien, muy feliz, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Bueno, aparte que estoy yo viendo, pues, bacano, porque necesitábamos para la agricultura, para que crezca todo por acá. Hoy es el Día de las Madres, un día muy importante, y desde acá, desde el Giro de Italia, etapa número 9, y queremos felicitar a todas esas madres, madres hermosas que hacen un trabajo maravilloso, y desde lo más profundo de mi corazón, las amo, las quiero, las respeto, las valoro, gracias por tanto amor, y disfruten mucho su día. Y bueno, y si van a la finca a disfrutar en Pereira, o en Pereira y en Caramanga, no, en Cano Grande, no, es que ya uno en la etapa nueve, y muchachos ya empiezan. Muchachas, felicitaciones, y vamos pues para adelante, pues, si les queremos. Gracias. Gracias.